Mi nombre es Emilio Zahid y he sido invitado por el Banco de México a formar parte de esta colección de ediciones gráficas. Me parece muy interesante el trabajo sobre el papel que tiene Maculatura, esta idea de integrar el factor Banco Nacional de México y todo lo que esto implica en la obra convierte en un diálogo constructivo la obra y la propuesta de cada uno de los artistas. Recordemos que los billetes están hechos desde su origen a partir de placas grabadas, entonces existe una reconfiguración, una resignificación de este diálogo entre la Maculatura como papel, moneda y el antiguo oficio del verdad. Quiero presentar mi pieza, el título es Arquitectura Molecular y se refiere a mi constante interés por el estudio, análisis y reconceptualización del concepto del espacio, en este caso de una manera arquitectónica. Es la idea de una arquitectura utópica, de un espacio ideal, de la construcción de una ciudad mental, de un atlas que nos rodea y que si bien tiene injerencias en un diseño urbanístico, también en el estudio de la geometría, de las formas, de la temperatura de los colores como un ambiente. Quisiera mencionar la relevancia de este proyecto porque además de reunirnos como productores, es una forma o un vínculo para generar comunidad. La relación que hemos tenido entre los grabadores, el Banco de México, los organizadores, etcétera, refresca y crea un vínculo permanente. Es una especie de hermandad.